Quiero dar la bienvenida a Daniel Senatore, director de eProcess. ¿Cómo va, Daniel? Estás muteado, es una frase de moda. Tiene un micrófono acá, y este de acá no estaba activado. Puede fallar, puede fallar. Puede fallar, puede fallar. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, uf. Tremendo, hermoso. Estaba escuchando atentamente lo que decía Marcelo hoy, hace un ratito, así que, nada, siempre algo para divertirnos. Muy bien, muy bien. Bueno, eProcess, más de 25 años de experiencia en la gestión integral empresarial en el ámbito de calidad, sostenibilidad, anticorrupción, seguridad, salud, procesos. La verdad, un montón, todo lo que sea procesos va de la mano de eProcess, y la verdad, un lujo tenerlos acá a vos. Saludos a tu socio Héctor también. También, pero hay algún tema específico en el cual queríamos abordar en el día de hoy, que me lo habías propuesto y me había gustado. Entonces, quiero que me lleves a ese mundo, por favor. Bueno, para, antes de empezar a ese mundo, te cuento el porqué de llevar a ese mundo. Creo que el mundo que habíamos tocado era un mundo que tenía que ver con algo que no vuelva, ¿no? Cultura de servicio, calidad, o sea, cuando el cliente vuelve y el producto no. O sea, es como hablando de la cultura del servicio. Y la cultura del servicio, digamos, para construirla no es magia. Sabés que eso no se construye con magia. Pero antes de eso, quiero ir un par de años atrás, casi 25 años atrás. Si me permitís. Sí, obvio, obvio. Vos sabés que cuando pactamos esto de tener una reunión, una entrevista, yo decía, no quiero contar la historia, porque vos ya contaste bastante que hacemos nosotros, pero digo, ¿cómo inició esto? Vos sabés que ahí por el 98, cuando se me ocurre iniciar la consultora, el motivo por el cual me pongo a diseñar que no quería hacer lo mismo que estaban haciendo otros era porque había manifestado un servicio, lo había consumido, lo había comprado, un servicio de un colega, de un consultor, que me la hizo pasar muy mal. Entonces, a pocos días de tener una auditoría, a una semana, no a pocos días, a una semana, viene y me dice, ¿cómo estamos para la auditoría? Y qué sé yo, todo lo que vos me diste lo hicimos. Y entonces me sacó una lista de 10 puntos, me dice, esto lo tenemos, esto lo tenemos, no, esto no, esto no, esto no. Pero lo tendrías que haber leído y lo tendrías que haber interpretado, que eso iba a ser un requisito y que eso iba a ser una necesidad, y que eso te lo iban a preguntar. Pero si nosotros contratamos un consultor, yo creía que nos ibas a ayudar en eso para interpretar, porque nosotros no somos expertos en eso. Bueno, estuve una semana y el fin de semana, todos los días, hasta las 12 de la noche, tratando de descubrir qué era lo que teníamos que hacer, pasamos la auditoría, la logramos y demás. Entonces dije, el día que yo me decido tener una consultora, dije, esto no nos puede pasar. Y esto del que no nos puede pasar es porque no podemos ser, llamarnos consultor o asesor sin antes vivir la experiencia. Muy bueno, muy bueno. Es un mundo de experiencias, es un mundo de las experiencias, porque no es solamente brindar el servicio y desaparecer, sino que qué experiencia le vamos a hacer vivir y cómo vamos a llevarlo por buen camino a quien asesoramos. Tal cual. Entonces, si uno no vive la experiencia, a veces es muy difícil ponerse en la piel del otro y solamente decir qué es lo que hay que hacer, como un monólogo, sacado de un librito y que después cada uno lo interprete a su modo. Si no hay que tener mucha gimnasia, el músculo, ¿no? Vos sos deportista, el músculo tiene que estar muy entrenado. Porque en los momentos donde tiene que accionar eso, tiene que responder. Y bueno, y así funciona una empresa de servicio. Ahora, fijate la importancia de eso. ¿Por qué es importante que el cliente vuelva y que el producto no? Si el cliente vuelve y el producto no, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Ahora, ¿eso es arte de magia? No, vos lo dijiste. Esos son procesos. Y esos procesos, ¿cómo funcionan? Y yo digo siempre, en la mayoría de los casos, los seres humanos tenemos dos oídos y una sola boca. Y eso es muy importante en cualquier tipo de compañía. Ya sea para un cliente interno o para un cliente externo. Que es escuchar el doble de lo que vamos a hablar. Y a veces no pasa eso. Y el hecho de escuchar al cliente, el hecho de interpretar cuál es su necesidad, cuáles son sus expectativas, hacen que uno pueda comprender bien cuál es el producto que uno le quiere vender. Por más que yo diseñe mi servicio o diseñe un producto y lo quiera vender, si yo no escucho al cliente, si yo no entiendo el contexto donde funciona mi negocio, si no conozco al resto de las partes interesadas que van a hacer que ese producto o servicio no vuelva y que si el cliente vuelva, si no los hago partícipe de todo eso, y no los escucho, es muy difícil entender que el producto, o sea, no vamos a poder asegurar que el producto no va a volver. ¿Y cómo lo ves? O sea, desde el punto de vista del servicio, lo entendés porque lo implementás, pero ¿qué casos te han tocado? Porque no siempre te toca la misma persona, el mismo cliente, el mismo interlocutor, la misma problemática, aunque el pedido sea... Sí, mira, necesito el proceso de logística, porque te digo cualquier cosa. Si seis empresas te piden el proceso de logística, los seis casos van a ser distintos porque todos tienen problemas diferentes, personas diferentes, idiosincrasia diferente, implementaciones diferentes, es un gran desafío, porque no es algo automatizado, lo tuyo no es un enlatado, que le das, tomás, esto se hace así. Acá tenés un manual de proceso, hacelo, no, tenés que hacer el proceso para esa compañía, para ese modelo. Correcto, por eso es importante cuando uno, en el caso nuestro de servicios, es poder escuchar al cliente y entender cuál es su negocio, cuál es el propósito de ese negocio. Y muchas compañías a veces lo tienen en claro, cuál es su propósito, y otras no la tienen tan claro. Entonces ahí empieza el inicio de nuestro proceso cuando el cliente quiere abrir sus puertas, no siempre son permeables a transmitir eso. Entonces, creo que lo fundamental para poder lograr, no importa la empresa, si es servicio de producto, es entender primero si tenemos una cultura puesta en la organización y cuál es el propósito de la organización. Vos podés decir, bueno, el propósito de mi organización es transporte, es una logística, como acababas de decir. Bueno, ¿pero qué transportás? ¿A quién le transportás? ¿En qué zona geográfica? ¿Cuántas sucursales tenés? ¿Cuántas personas tenés? ¿Tenés personas contratadas? ¿Flete contratado? ¿Camión propio? ¿No camión propio? ¿El mantenimiento se lo haces vos? ¿Se lo hace un tercero? No, no, se lo hace un tercero. Ok, ¿ese tercero está alineado con tus políticas de calidad o tus estándares de calidad? No, no, yo lo contrato y una responsabilidad de él. Ok, eso va a hacer que el servicio vuelva y el cliente no. Porque te va a comprar quizás una vez, dos veces, salvo que seas un monopolio, ¿no? Que no le queda otro. Claro, claro, que no queda otro. Pero bueno, eso sería un factor suerte porque el día que aparezca otro te borran de un plumazo. Entonces, creo que lo fundamental es sí entender bien el negocio para poder después construir lo que queremos de servicio o de producto y que eso no vuelva. ¿Sabes qué? Hay un caso, yo tenía, como para dejar un poco la audiencia, un par de reglas a tener en cuenta siempre cuando uno diseña parte de lo que es los estándares de calidad en una organización, ¿no? Pero antes de entrar en ese tema, en muchas organizaciones, no solamente pymes, sino también en compañías más grandes, multinacionales, corporaciones y demás, nos damos cuenta que hay a veces un error bastante grosero que es no participar en equipo para definir. No crean un equipo multidisciplinario que ese equipo tiene diferentes modos o de percepciones dentro de lo que es la necesidad del cliente o la expectativa y no participan con ese equipo multidisciplinario para definir su producto o su servicio. Un ejemplo claro es y te voy a contar una pequeña anécdota, tenemos resulta que en una compañía que se dedicaba a la industria automotriz el cliente se quejaba porque el producto no lo podían ensamblar en la carrocería del vehículo porque llegaba golpeado, era un producto metálico y llegaba golpeado, entonces paraba la línea de ensamble y todo paro de línea de ensamble de la industria automotriz se pierde muchos millones de pesos o de dólares. Cuando empiezan a analizar cuál era el problema de la planta que era el proveedor donde manufacturaban esta pieza, la pieza salía excelente, salía probada, pero cuando llegaba a destino algún problema tenía, siempre, en cualquier embarque algún problema había. Había un porcentaje de las piezas que estaban golpeadas. Bueno, en el análisis intervienen ahí sí muchas personas y se dan cuenta que las piezas cuando viajaban desde Buenos Aires hacia Tucumán, como iban en medio de transporte terrestre, el traqueteo del camión hacía que en el embalaje las piezas se golpeaban entre sí. Bueno, brillante solución, ingeniería, producción, definen tomar una acción que era vamos a poner separadores para que las piezas no se golpeen entre sí. Entonces, definían, bueno, ¿qué ponemos? Ponemos cartón, ponemos algún otro tipo de material, no, porque si ponemos cartón, como las piezas estaban con un lubricante para que no se corroen, se va a humedecer, va a fracasar. Bien, perfecto. Entonces, ponemos láminas de plástico que sean retornables. Entonces, invertimos una sola vez, cuando llegan a destino, nos devuelven los medios que serían los contenedores con las láminas estas. Y así es un proceso cíclico. Una idea brillante, una inversión única, no compraban cartón y demás, comienzan con esa implementación y empiezan a hacer envíos. Escucha bien, reclamos por piezas golpeadas, mirá, cero. ¿Cero? Cero. Pero era raro eso. Cero, no había, porque habían hecho una buena acción. pero, ese es un caso muy lindo, porque en un momento empezó a haber otro tipo de reclamo, que no eran por piezas golpeadas, era por falta de entrega, no cumplían los plazos de entrega. Otro análisis, junta, ¿por qué está pasando esto? Llaman a la gente de logística y rápidamente dice, Juan, no podemos despachar porque no tenemos los medios para despachar, pero están los contenedores acá, sí, pero no tengo los separadores. Y como el proceso y como el protocolo interno dice que debemos despachar con los separadores para que las piezas no se golpeen, no los puedo despachar, no tengo separadores. ¿Y dónde están los separadores? No sé. Y empiezan a averiguar, no sé, no sé, no sé. Llamen a la logística de nuestro cliente. Daniel, te llamo de parte de Juan y veo que no me están devolviendo los separadores. Entonces, Daniel le dice, ¿qué separadores? Los que le enviamos con cada envío. son retornables, tienen que volver. Nadie nos dijo nada. Nosotros los tiramos. ¿Y dónde están? Ah, nosotros los los descartamos. No. ¿Cómo que descartaron eso? Sí, a nosotros nadie nos comunicó. Bien. Quiere decir que no solamente cuando digo que hay que trabajar en un equipo multidisciplinario y hay que conocer todo en la cadena de valor de un proceso, de una organización y todas las partes interesadas es porque uno de los principales errores es la falta de comunicación y es parte de otro proceso dentro de la organización. Una buena acción se tornó en algo más problemático porque antes por lo menos tenían piezas, ahora no tienen piezas. El caso dentro de lo que es comunicación interna o sea que también requiere procesos. Nosotros me convocan de un banco muy grande para decir tenemos 700 comerciales que vendedores ejecutivos comerciales que hacen venta B2B y tenemos que hacer capacitación en ventas porque realmente vemos que no están dando resultados las campañas y las acciones que tomamos con la venta la conversión bueno entonces de todo lo que ustedes hablan nos conocieron en una charla les interesó cómo podemos hacer esto para pero no puede ser un proceso porque tenemos en todo el país un banco grande tenemos bueno listo tiene que ser asincrónico online todas las características pero déjame hacer un pequeño diagnóstico no importa que no implementemos un proceso va a ser una capacitación bueno pero el tema número uno era que lanzaban campañas brillantes pero no se las comunicaban a los vendedores o sea nadie ningún vendedor sabía entonces algún vendedor se enteraba porque la vio en la vía pública otro porque la vio en la luneta de un colectivo o sea imagínate encima campañas de un montón de presupuesto omnicanal o sea todo digital televisión vía pública lunetas de colectivos stands en eventos pero el tema es que el vendedor que está en el escritorio de la sucursal no sabía o no sabía determinadas características entonces ¿qué pasa? llegaba ellos vendían B2B o sea eran ejecutivos comerciales de pymes entonces imagínate que venía el empresario pymes a la sucursal claro quiero esta cama no ese producto debe ser de otro banco fue la peor publicidad pero no era la primera vez imagínate para que lleguen a mi micropisme chiquita para que nosotros los capacitemos en algo las veces que fallaron o sea era básicamente un tema de proceso de comunicación interna más allá que tienen un departamento de comunicación interna pero bueno marketing trabaja por un lado publicidad por otro que es una herramienta del marketing ventas obviamente y va por otro canal y la comunicación interna era para otras cosas era para lo del café si toma el café y le deje limpio la mesada o sea bueno pero increíble hay que ser consciente de que cuando el producto vuelve cuando el producto vuelve hay algunos departamentos áreas o responsables que se enteran que el producto vuelve no toda la organización y eso es un gran problema todo el mundo debería saber que el producto vuelve para tomar conciencia de por qué está volviendo porque muchas veces cuando el cliente no vuelve ahí todo el mundo se entera porque los gritos se pegan en el cielo porque vos como dice una de las reglas ¿no? de 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 cuando uno quiere sostener y satisfacer a todos sus clientes vos ganás clientes de uno en uno pero los perdés de mil en mil sobre todo hoy cuando hay redes sociales cuando el impacto si hay alguna sobre todo en empresas donde hay consumo masivo y demás ¿no? si no sé hay un influencer que sale decir algo mal de una marca y automáticamente esos clientes se convirtieron de uno a uno se te van de a miles entonces pero mirá qué bueno que estás diciendo que para que veamos cuántas oportunidades de meter procesos hay en en toda etapa porque acabas de hablar de algo marketing con influencers pero eso también tiene que tener un proceso y te voy a decir más el otro día me toca y me hace recordar ejemplos bueno el embudo de ventas necesitan 10 contactos para conseguir un cliente nuevo pero la empresa está buscando 3 clientes nuevos por mes generan los 30 contactos y cada 10 convierten después de pasar por todas las etapas del ciclo de ventas venden a uno y necesitas 3 generan 30 contactos calificados y cualificados esa es una pregunta pero qué pasa si genero mil contactos si necesitaba solo 30 y ni siquiera tengo estructura para responderles estoy decepcionando a un montón casi mil entonces estoy decepcionando a un montón es muchísimo peor y la viralización de esa comunicación negativa hacia mi empresa hacia mi producto hacia mi servicio lo que sea es magnífica entonces todo tiene que llevar a un proceso el tema es que procesos procedimientos no todos estamos acostumbrados a apoyarnos en profesionales y ahí es donde entra y proceso sí sin volverlos locos porque a veces cuando uno habla de proceso dice habla de burocracia muchos dicen esto es para empresas grandes esto para las pymes no son estoy yo mi papá no tiene nada que ver vos y tu papá tienen diferentes sombreros en ese momento una vez te pones el sombrero de recibir un pedido otra vez te pones el sombrero de vendedor y de armar una cotización otra vez te pones el sombrero de agarrar una máquina y coser un guante qué sé yo nosotros tenemos un cliente que son cuatro empleados el dueño el hijo y dos empleados que es por tiempo por proyecto y le venden a grandes empresas y tienen procesos acorde a esa estructura de esa compañía entonces burocracia no tampoco es una mala palabra empiezan a a tener empieza a tener sentido escribir cómo determinar o cómo llegar a un determinado nivel de estándar de calidad cuando vos empezás a definir los estándares y cuando empezás a medir qué pasa cuando no tenés esos estándares y estos productos que vienen de vuelta o estos clientes que no vienen de vuelta los empezás a medir cuál es ese costo por ejemplo en calidad se habla mucho de los costos de la calidad entonces si uno si todas las empresas podrían medir aunque sea los costos de la calidad están asociados a la calidad y a la no calidad es decir cuánto te cuesta la buena calidad en tu organización y eso se compara con la facturación y la venta y hay una hay un punto de equilibrio si todas las empresas tendrían la posibilidad de poder medirlo salen espantados y automáticamente atrás de eso quieren empezar a hacer procesos para que eso no les suceda vos tenés tres tipos de costos que son los costos que vos tenés para detectar un problema post-mortem quiere decir el problema ya lo tenés claro es el el peor nivel de digamos la la detección y sobre todo cuando está en manos del cliente es el lo peor que te puede pasar pero vos podés detectarlo a tiempo antes de entregárselo al cliente el servicio o el producto pero también tiene un costo de ese tipo de detección pero también están los costos que vos tenés para evitar que eso suceda que es la prevención y todo tiene un costo no sé por ejemplo si yo salgo a conocer a mis partes interesadas un proveedor que es el que va a estar dentro de la cadena de valor la logística volvemos con la logística contrato un servicio de terceros ¿si? para que preste parte de mi servicio y yo lo evalúo eso tiene un costo evaluarlo que entre dentro de tus políticas de tus procesos ahora ¿qué pasaría si yo no lo evalúo y dejo por sus propios medios que haga como hace con el resto de los clientes y no está alineado con mis políticas y quizás pueda fallar entonces no entrega el producto o el servicio como yo quiero y eso tiene impacto realmente en la satisfacción de los clientes y en esto de los clientes se te vayan de a miles por eso todo es proceso y sí nada es magia todo sale a través de un proceso y se puede aplicar a muchas cosas diversas por eso digo como decíamos proceso de administración proceso de compra proceso de logística proceso de interno de lo que fue de procesos de todo o sea el tema es tener la mente abierta y entender que necesitamos el apoyo de tener los procesos y los procedimientos para implementarlos y ser más eficiente en lo que querramos para que te des una idea de la magnitud que se puede implementar no importa lo que se venda en lo que es un producto es muy simple de manufactura quizás se ve es mucho más tangible verlo y en un servicio es más difícil quizás recuerden lo que es la fiesta nacional de la cerveza que hace poquitito estuvo en la ciudad de Villa General en Córdoba esa fiesta trae 7, 8 o hasta veces 9 veces más de la población que tiene el pueblo habitualmente viviendo ahí bueno en un momento el intendente me pidió si podíamos ayudarlos a ordenar el proceso del Oktoberfest y ahí por el año 2019 el Oktoberfest pudimos ordenarlo planificarlo a partir de un objetivo que era bajar los reclamos y las quejas de los contribuyentes de los ciudadanos de Villa General porque no todo el mundo vive de la fiesta algunos van ahí porque es un lugar para descansar para vivir tranquilo no así los días de la fiesta entonces los reclamos eran muy variados la gente orinaba en la calle la gente hacía mucho ruido tomaban y hacían cualquier cosa en la vía pública de tal manera que se logró organizar de concentrar toda la masa de personas primero entender cuál era la problemática punto número uno juntarse con las partes interesadas ver cuál era la situación escuchar y después poder empezar a planificar cómo podía hacer una posible solución bueno la conclusión fue que se bajaron en un 35% las quejas de los ciudadanos se logró en ese caso certificar con una norma que es la ISO 9001 todo el proceso del Octoberfest la planificación y el desarrollo de la fiesta después pasó una cuestión política creo que la dejaron porque cambiaron de gobierno entonces le han dejado caer esa certificación pero digo en una fiesta donde se va a tomar alcohol donde hay bandas de música y demás se logró meter un proceso para planificar desde cómo se hacen las licitaciones de los puestos los kioscos todos los proveedores que venden cerveza todos los que venden gastronomía bueno se ordenó todo ese proceso licitatorio se ordenó cómo tenían que entrar las personas cómo tenía que ser el desfile se medía el impacto de la huella de carbono se medía el nivel de satisfacción de las personas que iban en un fin de semana y en el otro se midió también el nivel de aumento de la de la de la tasa de personas digamos inferiores a 13 años que asistían en el segundo fin de semana que casi no asistían o sea se generaron muchos datos que se explotaron información y se utilizaron para tomar decisiones y eso lo dieron los procesos porque si vos eso no lo tenés de alguna manera ordenado no sabés dónde medirlo claro pero es hasta procesos para una fiesta como yo te decía para logística para administración para compras o sea mucha gente no arma procesos de administración y entiende que puede tener KPI para el otro día estábamos en una empresa y le decíamos tenemos que armar tus procesos porque la administración puede tener KPI la parte de logística puede tener KPI y todos podemos tener KPI para medir eficiencia en cada área no solamente la eficiencia en ventas y el tipo decía y hoy tuve una reunión presentándoles el proyecto es una empresa de distribuidora y me decía nos quedó en la cabeza estuvimos hablando entre los socios porque claro podíamos ponerle KPI a cada área de la empresa porque tienen diferentes sectores mucha gente trabajando y poder medir eficiencia pero claro no es solamente un tema no es un control policial es ser eficiente o sea la parte de cobranzas un KPI que podés medir es días en calle o sea hacer una reducción de días en calle justamente con la inflación que hay tener la plata antes en la compañía es superlativo y es un objetivo que no se puede dormir la gente de cobranzas y si no tenés el departamento de cobranzas aceitado y no tenés un KPI y no lo estás midiendo te pueden tener 90 días te pueden tener 100 95 o 83 lo mismo según como se vayan levantando porque no tenés algo para medir no estás midiendo la eficiencia de esa área sin que pensemos que la gente tiene mala voluntad es que no tienen un proceso que seguir y no tienen un KPI y no tienen una meta como un objetivo que sea alcanzable por supuesto pero si tenés generalmente 120 días en calle y querés que tenga 3 días en calle está complejo el tema para alcanzar las metas se tienen que poder cumplir mediante el esfuerzo pero la verdad que se puede aplicar a todo el tema del proceso nos encanta porque se puede aplicar a todo y bueno felicitaciones al equipo de process si ahí como para para ir cerrando un poquitito nosotros siempre recomendamos que cada vez que hay un proceso el proceso tiene que poder ser medido esto de los KPI para nosotros es como moneda corriente es como no pensar que no se puede medir todo se puede medir aparte para poder identificar que eso va a mejorarse si yo no lo mido es muy difícil después poder saber si mejoró o no mejoró y recomendamos dos cosas ahí que hayan indicadores que puedan medir la eficacia del proceso pero también que haya indicadores que puedan medir la eficiencia que son dos tipos de decisiones que debería tomar el dueño de ese proceso para fortalecerlo mejorarlo crecerlo y demás y después te dejo dos reglas que me parece que son fundamentales para esto de que el cliente vuelva y el producto o el servicio no lo primero son varias reglas pero vamos a concentrarnos en dos una es que el servicio que uno le brinda al cliente es decir el servicio al cliente vieron que muchas veces dice tenemos el departamento de servicio al cliente nosotros consideramos que el servicio al cliente no es un departamento puede ser que sea un área un proceso pero no un departamento el servicio al cliente es algo personal es algo que no se puede transferir es algo que donde creemos nosotros que cuando vos te enfocás que toda la organización todos los miembros de la organización se enfocan en el servicio al cliente realmente eso repercute en la calidad ya sea del producto o del servicio entonces si vos involucrás a todas las partes interesadas y empezás a generar conciencia de que su trabajo es importante vos estás generando conciencia en quien en un cliente interno siempre dentro de una organización hay una relación cliente-proveedor interno entonces si vos sos el encargado del área de ventas o del proceso de venta y yo soy el encargado del proceso de logística o de despacho si nosotros no estamos comunicados si nosotros no somos conscientes de lo que vos vendés yo te lo tengo que entregar o lo que yo entrego vos lo tenés que vender y si no estamos alineados y de vuelta vuelve el término comunicación no estamos bien comunicados no tenemos procesos que engranen perfectamente y lo más probable es que yo cuide mi quinta de despachar lo que tengo y vos puedas vender lo que puedas vender hasta donde te dé el cuero y puedas cobrar la mayor comisión posible ahora en definitiva el que se ve afectado siempre va a ser una de las partes interesadas que va a ser el cliente entonces si nosotros nos concentramos que el departamento de servicio al cliente lo dejamos llamar así y todos somos responsables del servicio al cliente entonces ahí estamos que eso es súper y la última regla no dejar de lado las cosas básicas que tenemos la amabilidad la cortesía cosas simples que no hay que meter mucho cráneo no hay que hacer mucha ingeniería para eso pero el hecho por ejemplo de poder tener saludar a alguien apenas levanta un teléfono no importa que sea un proveedor que sea un cliente que sea un colaborador y esas pequeñas cosas hacen la diferencia del servicio al cliente así que bueno de estas reglas hay muchas y todas a través de procesos como vos decís y a través de mediciones esperando bueno Dani la verdad un lujo tenerte te agradezco muchísimo espero que pronto tengamos novedades y de hecho como ustedes tienen otros productos y otros servicios algún día podemos generar otra nota más como para seguir hablando no solamente de procesos sino de experiencias y otras cosas que dentro de E-Process podemos lograr obtener así que bueno Daniel Sanatore director de E-Process muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos generando juntos un gran abrazo Dani saludos a Héctor gracias por todo chau chau gracias por favor un gusto bueno gracias 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 Gracias.